No puedo comprar también ¿Que sí? ¿Que me metí hoy en Fía Buena? Estaba Oye, yo tengo a mi tibuayo ¿Dónde está? ¿Vos ves? ¿Puedo ver que me va a pasar? Oh no, ahí está sentado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video